Una de las animadoras más exitosas de Venezuela, bueno, afortunadamente está con nosotros aquí en nuestro canal Venevisión. Vamos a ver de quién se trata. Miss Monagas, la señorita Viviana Givelli. En 1987, su participación en el Miss Venezuela le abrió las puertas al mundo artístico. Viviana Givelli, por más de 20 años, ha delintado al público de habla hispana. Junto a ella, disfrutábamos todos los días programas como Complicidades, Psicocómplice y El País de Caramelo. Se inicia en la actuación con la comedia ¿Qué chicas? Y continúa su ascenso como actriz en exitosas telenovelas como Caína y El País de las Mujeres. Quédate tranquilo, que yo siempre estoy preparada para ti. Siempre ha demostrado su calidad profesional como animadora. Aplora, perdón, me equivoqué. ¿Quién no se acuerda de Viviana a la Medianoche y Confidencias? ¡Oh, Dios mío! ¡Perdón, me iba a matarme! Donde entrevistó a grandes figuras del espectáculo. ¡Es la noche en vida! ¡Digo la noche! Desde hace 10 años, la vemos todas las semanas en una sana competencia entre hombres y mujeres en La Guerra de los Sexos. El embarazo la tiene un poco sordita y entonces ella cree cualquier cosa. Y en una constante búsqueda de superación personal y profesional, también ha logrado ser un éxito su empresaria. Y tú, Martínez, cancela la reunión que tenía con la Junta Directiva. No nos voy a poder atrever. Doctora, esa era una reunión muy importante y usted es la única persona en esta empresa que puede resolver. Lo siento mucho, Martínez, ya di mis órdenes. Y su más grande logro es la hermosa familia que ha construido. Sin lugar a dudas, Viviana Gibelli es la animadora más querida de Venezuela. ¡Venezuela! Bueno, por favor, recogen los vidrios. Continuamos con el programa. ¡Venezuela! Bueno, cuando son las 11 de la mañana, con 21 minutos, le damos la bienvenida a Viviana Gibelli. ¡Buenos días, Vivi! ¿Cómo te vas? ¡Buenos días a todos! ¡Qué manera tan bella de... De recibirte, ¿no? Sí, sí. A mí me encanta ver esos videos. No puedo ver videos de 50 años atrás porque apenas tengo 45. Pero sí de 24. De 24 que tengo acá y le he comentado ahorita a Vladimir, con quien arranqué precisamente. Porque comenzamos juntos en Complicidades. ¿Verdad, Vladimir? Que me monté en el ascensor y me vi en un video con Juan Manuel Montesinos, que en paz descanse, cariño, en Match 4. Era yo la que estaba concursando en Match 4. Mira, Viviana, pero estábamos viendo allí el video. Comenzaste como Miss. Eso definitivamente fue un trampolín para tu carrera. Absolutamente. Y en Miss Venezuela es glorioso para todas. Es glorioso. ¿Tú de ahí recibiste algún llamado? Estamos viendo las imágenes aquí justamente cuando estabas participando en Miss Venezuela. ¿Estado? Monagas. Al principio Amazonas y me cambié a Monagas porque tenía una compañera que estudiaba conmigo medicina. Era de Caripe y de Caripe me ayudaron y me dieron plata. 50.000 bolívares de un colegio y los caficultores y con eso me compré el vestido. Oye, ¿en aquel tiempo era muchísima plata? Viviana. El vestido blanco es espectacular. De África de Fordion, sí, señor. Imagínate. Y cuatro vestidos que me dio súper chamo y con eso hice mi Venezuela. ¿Y quedaste en qué posición? Segunda finalista y Maite me entregó la banda y me dijo, este puesto da suerte. A los meses comenzamos a trabajar juntas. Imagínate. En complicidad. ¿Y cómo fue eso? ¿De complicidad? Un 12 de octubre, señores, comencé a trabajar yo y dije, ¿por qué? Es un día de fiesta y todos están en la casa viéndome. Y me acuerdo que comencé a trabajar y dije, buenos días. Porque me da, ¿verdad Vladimir? ¿Te acuerdas? Me dio por segregar saliva y saliva y saliva y saliva y decía, buenos días. Ay, buenito. Bueno, pero ¿a quién se le secaba la boca? ¿Era Carmen María? A Carmen María se le secaba la boca y yo segregaba saliva. Imagínense este cuarteto. Ay, no, no, no. Maite, este marillo sea horrible. Mira, pero eso fue un castigo. Pero bueno, ya arranqué en el 87, un 12 de octubre y en el 88 de enero entré en nómina. Nunca se te olvidó. Imagínate. Qué buen dato. Muy pendiente también de entrar en nómina, Viviana. Así es, mi amor, así es. Mira, Vivi, cuéntanos entonces, entras a Complicidades de la mano de Vladimir Pérez que te llama. Bueno, de Di Valerio, lo que pasa es que Vladimir, Ricardo Di Salvatore, Maruzi, Samor Colina. Bueno, ustedes no saben la cantidad de gente que levantamos juntas. Ay, mira qué bello. Qué recuerdos, ¿verdad? Raquel. Y con emoción nos desgritarán, por eso vamos a disfrutar. Ay, todavía me acuerdo. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal fue trabajar con tus compañeras, con Maite? Mira, tú sabes que de esos 24 años, 25 tiene Maite, yo guardo excelentes recuerdos porque parte de mi carrera, y yo sé que estamos hoy para recordar esos momentos, yo tengo que agradecer enormemente a todas esas compañeras y compañeros con los que yo me he tropezado a lo largo de estos años, de los cuales tengo amigos maravillosos. Yo soy una persona de muy pocos amigos, de muy pocos amigos. Estamos en lo mismo, yo también soy muy parecida. Un poquito, pero de mucha gente valiosa con la que me he cruzado en la vida. Y que te han ayudado ángeles, ¿verdad? Y de estas personas con las que uno tiene dicha de encontrarse, pues bueno, están los compañeros de trabajo. Yo sé que hoy que yo tengo la dicha de recordar estos momentos con ustedes, yo quiero nombrar por ejemplo, a una compañera como Maite, que por razones obviamente ya no está con nosotros en este momento, porque también tendría derecho de estar sentada y recordando su 25 años. Y lo tiene todavía, ¿verdad? Claro, por supuesto, en el momento que quiera. Sigue siendo parte de la familia. Pero ha sido parte de mis 24 años de carrera, porque de esos 24, yo no sé ni cuánto hemos podido compartir. Vladi, ¿tú que tienes mejor memoria? El circo, complicidades, el país de caramelo, qué chicas, qué chicas, y después nos separamos a una vez. Oye, el mismo Venezuela. El mismo Venezuela, o sea, bueno, después nos cruzábamos, ¿no? Pero... Estuvo muy emotivo en mis venezuelas pasado, porque ustedes se dijeron unas palabras muy bonitas. Entonces, parte de estos recuerdos que yo tengo, también son de ella, y te mando un beso, Maite. ¡Bravo! ¡Tan bella! Un saludo a Maite. Claro. Por supuesto. Y a Raquel, que también la quiero muchísimo, y la escucho siempre en su programa de radio, a Delta, que está por ahí con su familia, Carmen María, Eva Gutiérrez, que la vio el otro día. ¿Sabes qué? Vienen más sorpresas en la próxima parte del programa. Te quedas aquí con nosotros, claro que me quedas, pero si esos fueran los primeritos sabes, mamá. Vamos a seguir recordando partes de tu historia, Juliana, vamos a comérselas al regreso más de la clavura más querida de la televisión venezolana, Viviana Gidelli. No se vayan. Ya venimos. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina